¡Aparell! ¡Aquí charla! Aquí están dos unidos reconocimientos. Ustedes se van en el día de hoy en todos nosotros. Y el medio vamos el thepíritu. Y ya Evil, la verdad se le consideró el roller. Y ese el deporte de todos las mija de Guadalajara. ¡Siempre como verdad! Y aquí no. Aquí nuestro pasión ama y se han rellenado con su salón. Al todo camino en el cuero. ¡Gracias! 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 ¡ parchegiera να κάνουμε aqu Billiezk yanlış! Gracias. 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 Gracias.